Los efectos del cambio climático han traído consigo fenómenos inimaginables en diferentes partes del mundo. En Terranova, Canadá, una isla conocida por albergar alrededor de 40.000 icebergs, un coloso de hielo se acerca peligrosamente a la costa, desatando la alerta entre los habitantes. Aunque avistar iceberg en Terranova es una atracción turística común, estos gigantes no suelen acercarse tanto a la costa, digamos, habitada. Especulan que el desprendimiento de la placa de hielo se debe al calentamiento global, que ha mantenido los niveles de hielo en mínimos históricos. La isla de Terranova, famosa por ser el lugar donde el Titanic se hundió en 1912, ha sido testigo de innumerables tragedias marítimas a lo largo de los siglos debido a la presencia de icebergs en sus aguas. El cambio climático está provocando situaciones cada vez más extremas y riguosas, lo que afecta a comunidades costeras como Terranova. A medida que el iceberg se va alejando de la costa, los habitantes pueden respirar aliviados. Sin embargo, esta experiencia sirve como un recordatorio de ese impacto del cambio climático, sobre todo en nuestro planeta, y la necesidad importantísima de tomar medidas para proteger nuestras comunidades y el medio ambiente.